Creo que hoy jugamos más allá del resultado. Descarto, dejo el resultado de lado y hoy fue el mejor partido que hicimos como equipo. Tuvimos la posesión de la pelota, creamos situaciones muy claras por intermedio del buen juego. Pero bueno, el fútbol es claro que se gana convirtiendo. No pudimos convertir hoy y me deja tranquilo que este equipo siga por este camino. Sabíamos que en algún momento iba a caer un resultado adverso, pero hay que seguir. Ni estábamos relajados por los cuatro partidos que habíamos ganado, ni tampoco hoy nos vamos a caer por haber caído derrotados. Creo que esto es largo y este trabajo requiere de paciencia, de entrega, la que están teniendo los jugadores. Y tal es así que hoy creo que el rival tuvo su primer chance más o menos clara a los 80 minutos. Después de haber creado nosotros un montón de posibilidades y de tener, digamos, el juego. El resultado obviamente no me deja tranquilo porque es una derrota y me encanta ganar. Pero sí la entrega, la vuelvo a remarcar. Es admirable cómo estos jugadores están dejando el alma por el momento que están viviendo. El equipo ha tratado de ser regular, tanto fuera como en casa. Los resultados el equipo los ha buscado y se le han dado aquí en Tsegui. Y el equipo no trabaja para marcas, sino simplemente trabaja para objetivos y puntos. Entonces debemos de seguir por ese camino. El día de hoy fue un muy buen resultado, entre un buen equipo que lo hizo bastante bien. Nosotros realmente no jugamos como normalmente lo hacemos, cometimos muchos errores. Y bueno, lo más rescatable es el triunfo. Sabíamos que teníamos que ganar pensando en las aspiraciones de Liguilla. Y es un clásico. A veces no pudimos plasmar nuestro juego tan agresivo como otros, pero los clásicos se ganan. Al menos yo me quedo con todo lo positivo. Cero gol en Tsegui. Que tanto se habló el torneo pasado de los goles en contra. También seguimos siendo muy efectivos. Somos los que tenemos más puntos del torneo. Y por eso mismo tenemos que tener muchas precauciones y muchísima humildad para lo que viene. Obviamente nuestra intención es que demos un buen espectáculo, que el equipo juegue bien al fútbol. Hoy también era difícil porque los dos equipos jugamos con intensidad. Queríamos ganar el partido. Ellos venían de una muy buena racha, de un buen momento. Y nosotros queríamos sacar los tres puntos aquí del local. Entonces eso también a veces dificulta que se pueda dar un espectáculo tan agradable para la gente. Entonces así se dan este tipo de partidos y con la mínima diferencia los sacamos. ¿Cuál es el subcandidato al título? No, para nada. Que falta mucho todavía. Falta como dos meses para sacar todo el torneo. Creo que vamos por buen paso. Hay que seguir con los pies en la tierra. No hemos ganado nada todavía. ¿Qué significa que están en posiciones de libertadores? ¿Ustedes piensan en eso? No, la verdad que no. El primer paso creo que es entrar entre los ocho a la liguilla. Esa es la idea. Ya después se verá lo que viene. Entonces, bien de tranquilidad. Ahora descansar en esta fecha FIFA. Gracias. 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 Gracias.